Luego de su triunfo en el IV Festival Internacional de Mini Baloncesto en Córdoba, Argentina, los niños triquis integrantes de la Academia de Baloncesto Indígena de México fueron premiados por una entrega de estímulos económicos, uniformes deportivos y boletos de avión en viaje redondo a República Dominicana. Ante ello, la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva, felicitó a los menores de edad por su gran desempeño, ya que consideró que es el resultado de la perseverancia, tenacidad y compromiso de cada uno, donde el maestro Sergio Zúñiga ha sido un pilar importante en su entrenamiento, quien además ha generado la cultura de deporte, bienestar y ejercicio. Están por participar en la Copa Caribe, que se realizará en República Dominicana, en donde estoy segura harán una excelente participación. Tengan un desarrollo integral, ofreciéndoles alternativas académicas, psicológicas y motivacionales, de lo que han arrojado grandes resultados. Recordó la frase del instructor mexicano que ha sido impulso para estos niños campeones de baloncesto, ni la vestimenta ni las zapatillas te hace mejor, lo que te hace mejor es lo de dentro, tu cabeza y tu corazón. Es el segundo año consecutivo que se apoya a 40 niños basquetbolistas y 11 entrenadores, con 51 becas deportivas, 40 uniformes de competencia y 51 juegos de pants y playeras de viaje, así como 51 pares de calzado deportivo. Con esto, lo que se busca es dar continuidad al fomento del deporte comunitario y seguir vibrando con sus triunfos. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.